Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama Cero peleas que ahorita me voy, dime que me llamas, yo aquí estoy Tu sabes bien mi situación, dime que me extrañas, yo aquí estoy Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama Aclarando lo ocurrido, otro estar y yo, todo se puede resolver Solo es cuestión de encontrarlo, sin lo demás todo fluye Aclarando lo ocurrido, otro estar y yo, todo se puede resolver Solo es cuestión de encontrarlo, lo demás todo fluye Como si tú trabajas en eléctrica, voy a comerme ese tutito un apetit Estamos fumando como los hikis, chingando como torres de porno Yo no sé cuándo voy a verte lavar, pero estoy llenando a ser fantasma, ve que eso no es real Pero hoy el tiempo ya tiene bien el tiempo, sigue corriendo, chiquilla, no te sientas a esperar Dándome darnos un cuento, lo que vamos a decir es cierto, lo que veo en tu cuerpo Dándome darnos un cuento, después de jugar un cuerpo adentro, o a quítate el sufrimiento Exclusivo de CoraUrbano.com A todos los que hablábamos ayer, desde el día vamos a lo que se cuenta Y ahora te voy a dar hasta el amanecer Tu cuerpo me llama y otra vez yo no quiero responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama No aguanto las ganas de tenerte en mi cama